Bueno, vamos a saludar a Facundo Manes. Doctor, buen día. ¿Cómo le va? Hola, Pablo. Buen día. Gracias por invitarme a hablar con vos. Un gusto saludarte. Bueno, ¿qué ha pasado en los últimos tiempos? Porque te has transformado en el radical preferido de Mauricio Macri y esto despertó una ola de críticas dentro de tu partido, de indignados, de sorprendidos. Contanos un poquito el panorama de los últimos tiempos porque todo esto es muy cambiante, ¿no? Sí, mira, Pablo, nada que debería llamar la atención en una democracia madura. Hemos tenido una buena y constructiva reunión con el expresidente. A mí me parece que los integrantes de la coalición opositora debemos dialogar para encontrar la mejor manera de que nuestras diferencias, porque hay diferencias, no se conviertan en descalificaciones, sino que sirvan para elaborar una mejor alternativa al actual gobierno, que lamentablemente es muy malo. Y yo creo que las diferencias que tenemos entre los diferentes sectores de junto por el cambio de la oposición, esas diferencias son mínimas o menores frente al gran desafío que tenemos de reconstruir un país. Y la verdad que no se trata de ninguna excepción. Todo el tiempo tuve diálogo con el expresidente y con cada uno de los dirigentes de los partidos que integran la coalición opositiva. Así que me llama la atención que se haga una noticia por cumplir aquello que reclamamos, un diálogo. Yo diálogo con todos, vos me conocés desde la medicina, desde mi rol de ciudadano. Trato de tener un diálogo con todos. Pero nosotros tenemos, nuestro espacio es un proyecto de país que es diferente al PRO y bueno, tenemos nuestra identidad, vamos a proponer en las pasos nuestra identidad y la gente va a elegir la semblanza de la coalición. Y después, ¿cómo se sigue? Porque vos me planteás, y a mí me parece fantástico el tema de las diferencias y me encanta que haya internas, que la gente vote y defina y terminamos de elegir con esos dedos mágicos que han traído más problemas que satisfacciones para la sociedad argentina en cuanto a ese tipo de decisiones. Pero cuando hablamos de diferencias muy profundas, uno ve el ejemplo de este gobierno donde el presidente va para un lado, donde la vicepresidenta va para el otro y donde no se gobierna. ¿No hay riesgo en la coalición de ustedes que estas diferencias después hagan intransitable el camino si son gobierno y tengan que gobernar? Muy buena pregunta, porque muchos hablan de fórmulas cruzadas y para mí estas fórmulas cruzadas esconden la falta de vocación de liderazgo que tienen algunos dirigentes. Es una excusa para seguir siendo acompañantes en el caso nuestro del PRO, del radicalismo, como se fue entre el 2015 y el 2019. Y no es cierto que asegure cohesión, como bien planteas vos. Si no recordemos más allá de esta historia de este gobierno, recordemos más allá en la historia de La Rúa y Chacho, Cristina y Cobos, Alberto y ahora, como mencionas vos, Cristina Kirchner, lo que tenemos que lograr es una cohesión que da un programa, reglas respetadas y un liderazgo. Pero claramente el radicalismo no puede tener el rol que tuvo entre el 2015 y el 2019. Hay un nuevo radicalismo que le habla a los jóvenes, que le habla a las clases populares, que en mi caso tiene una representación de un millón trescientos mil votos de piso. Y ese radicalismo quiere tener un espacio de liderazgo en la coalición opositora. Por eso las pasos van a resolver esta cuestión. De lo que se puede, ¿qué pasó con Macri? ¿Cómo lo ves a Macri? Porque también hay un suspenso alrededor de Macri. Si Macri sí, si Macri no. ¿Lo ves comprometido en lo que viene? ¿Lo ves en un rol tipo Cristina Fernández, yo quiero digitar todo y armar un gobierno a mi gusto? ¿Dónde lo ves a Macri parado hoy? Mirá, no me encontré con alguien jubilado. No me dio la impresión que está jubilado. Yo no pertenezco al espacio de él. Hablamos como el líder del PRO y un dirigente nuevo como soy yo, que tiene identidad radical pero que expresa un espacio mayor, con una base como un piso de un millón trescientos mil votos en la provincia de Buenos Aires solamente. Y vi una persona... Tuvimos un diálogo muy respetuoso. Sabemos de nuestra diferencia, somos conscientes que tenemos miradas diferentes, pero estamos de acuerdo en un trazado común para el futuro de la Argentina, para encarar la prosperidad. Pero tenemos diferencias. Ahora vi a una persona distendida, había un ambiente familiar, me recibió en los abrojos. La ex primera dama tuvo la amabilidad de ella misma servir un café, vi un ambiente distendido y no vi una persona jubilada. Pero claramente yo fui con mi identidad para dialogar con alguien en el cual tenemos diferencias, pero ya te digo, muchas diferencias que tenemos son mínimas con él y con otros dirigentes en la Argentina frente al gran desafío de que la Argentina de una vez por todas deje atrás la decadencia, la falta de rumbo, la tristeza y encare la modernidad. Tenemos que hacerlo dialogando. Facundo, buen día. Soy Mariana Contartesi. Si Macri es candidato, ¿te bajás de la candidatura? No, no. Yo represento a otro espacio. El PRO tiene su interna, su novela, y yo creo que eso le está haciendo pagar a la coalición opositora un costo, porque si giramos alrededor de la interna del PRO, seguimos hablándole al votante clásico de Juntos por el Cambio. Y yo creo que hoy no se gana con el votante clásico o histórico de Juntos por el Cambio. Hay que ampliar la coalición, hay que hacer lo que hicimos en la provincia de Buenos Aires en el 21, hablarle a los jóvenes, hablarle a los sectores populares que dejaron de creer en Cambiemos o que nunca nos votaron. La verdad que nosotros somos una alternativa al fracaso de la experiencia del Frente de Todo y a la frustración del PRO. La Argentina no admite la continuidad de políticas públicas que no dieron resultado por el facilismo económico que ignora la necesidad de la sostenibilidad social y económica y el populismo político que arrastra con la República. También somos un nuestro espacio, hablo para que veas que soy diferente y que no me bajo bajo ningún aspecto. Somos una superación a la idea simple y falsa que es suficiente con un cambio de presidente. Hay que ser sinceros, no negar la magnitud del desafío que tenemos y convocar una gesta nacional como fue el del 83 de la inauguración democrática, hoy con el desarrollo. Y bueno, ya lo dije, las fórmulas cruzadas esconden la falta de vocación de algunos dirigentes para encarar un proceso que defina el liderazgo. ¿Te referís a Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, presidente del radicalismo? No, no, yo no hablo de nombres. La verdad que estamos cansados en la Argentina con todos los problemas que tenemos, que la gente ya no llega al 20, no es que solo no llega a fin de mes, no llega al 20, que la inflación del 100%, un gobierno que emparce económicamente con la tristeza que tenemos todos de hablar de nombres, de dirigentes políticos. Yo hablo de lo que hay que plantearle a la sociedad, son liderazgos claros, son liderazgos claros que tengan una mayoría social para transformar la Argentina. Esto no va más. Así como estamos, no va más. La gente para mí está... Yo estuve esta semana que pasó en Tandil, en Ayacucho, en Raúl. Hay una Argentina potente, hay una Argentina que si liberamos de la novela política está para competir en el mundo, como lo hizo la Selección Nacional en el Mundial. La verdad que hay una Argentina que está por arriba de la dirigencia. La dirigencia está discutiendo cosas de poder, cosas que no le interesan a la gente, y yo no voy a entrar en eso. Pero vos en tu candidatura no llevarías candidaturas cruzadas, es decir, un radical con un pro. Lo que estamos decididos nosotros es a liderar un espacio, porque lo vimos en el 21 en la provincia de Buenos Aires, que con casi cuatro semanas de campaña, una campaña muy a ustedes, muy corta como debería ser esta en un país empobrecido. Hicimos una gran elección y mantuvimos nuestra identidad, como lo hicimos también el año pasado en mi rol como diputado y mi dirigente. Nosotros tenemos una identidad y vamos a poner esa identidad a una votación popular. Y te pongo este escenario, porque vos decías, bueno, las experiencias de la Rua Chacho, Cristina Cobos, la Reta Morales, ¿no? Entonces, si ganaran la interna, la Reta, de todo el espacio, ¿votarías igual a la Reta? No es importante mi voto. Lo importante acá es que discutamos un plan de gobierno y que discutamos hacer una coalición a la europea, como funcionan las coaliciones. Junto por el cambio entre el 2015 y el 2019, no fue una coalición en serie. Fue un partido político, el PRO, que gobernó en una alianza en el Congreso, pero fue una alianza parlamentaria, pero no ejecutiva. Yo creo que eso no va más. Yo creo que acá tiene que haber, gane quien gane las pasos, tiene que haber un acuerdo entre espacios políticos, porque este país no se puede manejar más en forma personalista. Creo que acá hay una maduración de algunos dirigentes donde entendemos que esto tiene que resolverse con una amplia mayoría social, con programas claros, que puedan transformar a la Argentina con apoyo parlamentario. Estamos hablando con Facundo Manes. De tu partido, ¿alguno te mandó un WhatsApp o te llamó y te dijo, Facundo, cómo te reuniste con Mac y nosotros no sabíamos nada? ¿Alguno molesto o no? No, no. Sí, muchos me mandaron WhatsApp. Yo hablo con todos. Pablo, vos me conocés. Pero yo vine acá. Yo soy nuevo en esto. Soy nuevo en la política. Y no vine acá a tener los vicios de la política, a tener reuniones secretas, a oscuras de la sociedad. Yo soy un servidor público, un representante de una sociedad que está frustrada y que va a hacer todo lo posible para dialogar con todo el mundo, para salir de este estancamiento que ya es insoportable para la mayoría de la sociedad argentina. ¿Te sorprendió la convocatoria de Macri? Mira, la verdad que nosotros tenemos diálogo. Nunca perdimos el diálogo. Aun cuando yo manifesté ciertas diferencias con él, nunca perdí el diálogo. Así que, la verdad que... No, yo tengo diálogo con todos los sectores y, por supuesto, tengo que tenerlo con el líder del otro espacio que está en nuestra coalición. No me sorprendió para nada. Vos decís, no me encontré con un dirigente jubilado. ¿Y se le puede sacar la ficha? Porque, vuelvo a insistir, por supuesto que para él, para Cristina Fernández, mantener una expectativa, si se presentan o no se presentan, no es lo mismo que decir, listo, yo no juego y quedo en un segundo plano. ¿Tenés una idea clara sobre lo que pueda pasar con él, más allá que después todos salgan, como dice la reta, o en el caso tuyo, a competirle, o no lo ves en ese rol? Mirá, yo no puedo sacar una conclusión de él, de su partido. Lo que estoy seguro es que nosotros vamos a presentar un espacio que va a competir. Somos diferentes al PRO, no tenemos que hacer lo que hicimos en el 2015, vamos a competir contra ellos, vamos a tener un plan estratégico de gobierno, y vamos a convencer a los desencantados del PRO, a los que nunca votaron a Cambiemos, a los peronistas desencantados, inclusive al voto que está hablando, para hacer una nueva mayoría. Creo que somos el espacio que puede convocar, nuestro espacio puede convocar a una nueva mayoría, y mi principal preocupación son los jóvenes, tanto de los sectores populares, que no tienen acceso a la educación, a la salud, a trabajo de calidad, como también a los jóvenes de los sectores medios y altos, que se van del país, o quieren irse del país, o se están yendo del país. Hay una enorme deuda de la dirigencia con ellos, y bueno, voy a trabajar para mejorar las condiciones de vida de muchos argentinos que ya casi están resignados, te diría. Ahora, lo que haga el PRO no escapa un poco a mi esfera de influencia. Facundo, ¿quién es tu referente en economía? Para saber cuál es la propuesta en tu plataforma electoral sobre economía. ¿Con quién hablas de economía? ¿Quién es tu referente? Marina del Poyeto. Tiene una mirada, y yo recomiendo un libro de ella, que hizo hace tiempo criticando un poco la gestión económica del Frente de Todos y también del PRO, creemos desde nuestro equipo económico que este gobierno en economía sigue procrastinando y solo busca que la bomba le explote al próximo gobierno. Y también de nuestro lado hay algunos, no todos, pero de nuestro lado de la coalición opositora hay algunos que quieren que esto explote ya. Los primeros, o sea, el gobierno, están dejando crecer una bomba económica, social, con el único objetivo de no aparecer como los responsables de su explosión. Pero no están haciendo otra cosa que aumentar los costos que tendremos que asumir todos los argentinos en un futuro cercano por esta escandalosa política de seguir comprando tiempo perdido. Y algunos de nuestro lado que quieren que explote lo antes posible también son irresponsables, porque quieren que el peronismo pague sus errores de una vez por todas y no se dan cuenta que si hay una crisis la pagamos todos los argentinos, sobre todo los argentinos más vulnerables. Así que Marina del Poyeto es mi referente económica, también, por supuesto, que hay referentes económicos en el regalismo, pero mi equipo técnico está liderado por Marina del Poyeto en Economía. Te hago la última, porque no estás impregnado en el tema de la política y me parece que el contacto de la gente contigo cuando veo las recorridas es diferente. ¿Qué estás viendo de la sociedad y qué pide la sociedad argentina? La sociedad argentina está angustiada, pero esperanzada. Es una mezcla rara. Yo creo que está por delante de la dirigencia. Lo que veo es que hay un clima de época de decir basta con lo mismo. Yo era chico cuando vino la Revolución Democrática, la reconstrucción democrática, pero había un hartazgo social con la dictadura. Yo veo un hartazgo social con una dirigencia que desde la democracia no nos pudo dar prosperidad. Y yo creo que la sociedad está triste, está un poco resignada, pero sabe que hay una gran posibilidad. Y yo le digo, yo creo que Argentina, si se destraba la política, si salimos de esta discusión de novela de la política, tiene una década de prosperidad, que en esa década puede ser una trampa, porque las materias primas no nos van a dar prosperidad por 40 años. Tenemos una década de prosperidad con materias primas y destrabamos la política, y en esa década de prosperidad, con la minería, con el agro, con la energía, con la pesca, con la forestación, con la economía del conocimiento, con la manufactura, con el turismo, en esa década podríamos hacer una revolución educativa, científica y tecnológica que nos dé prosperidad en una revolución industrial que estamos viviendo basada en el conocimiento. Yo creo que los argentinos intuyen que somos mejores que esto, y yo creo que van a apostar a algo nuevo. Hay un hartazgo total a la política, y saben que esto no lo resuelve un presidente o una presidenta, lo resuelve una sociedad que cambia de mentalidad como cambió en el 83. Y yo creo que ese cambio de mentalidad ya está, por lo cual yo veo una gran sorpresa. Yo creo que la próxima elección va a haber una gran sorpresa para el status quo. Yo creo que el status quo argentino no permite que esto prospere, y la sociedad le va a dar un palazo al status quo. Facundo, un abrazo grande. Abrazo para ustedes. Hasta pronto, el doctor Facundo Mane.